Somos integrantes de una red de emisiones uruguayas, argentinas, españolas y estadounidenses que transmiten con los relatos de este señor que voy a presentar ahora todos los partidos que juega Uruguay en el Mundial de Rusia. Alberto Raimundi, ¿cómo te va? Bien, Gustavo, ¿cómo te va? Un abrazo a vos y a toda la gente allá en el querido partido de la Corte. Bueno, ¿cómo te estás preparando para el relato de mañana? Porque es un partido trascendental en cuanto, si Uruguay gana, creo que clasifica ya la próxima ronda. Sí, yo creo que mañana, no sé si es que fútbol y jugarlo, tiene el rival más fácil porque creo que es el peor equipo del Mundial. Ajá. Se te escucha muy bajito, Alberto, perdóname. A ver si podemos solucionar este tema, Coneja. Sí, me decías, Alberto, que para vos era el peor equipo del Mundial Arabia. Claro, claro, creo que es el peor equipo, pero por haberlo visto como jugó el primer partido, prácticamente... Bueno, a ver si podemos solucionar. Lamentablemente se va perdiendo la voz de Alberto, quien decía que era un equipo prácticamente amateur, el de Arabia Saudita. A ver, Alberto, ahora. ¿Me escuchás? Ahí estamos, ahora sí. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, Alberto. Hacemos una pausa y vemos si podemos reestablecer el contacto porque se escucha muy mal. Dale, dale. Es una pena. A ver ahora, a ver ahora. ¿Me escuchás bien? Ahora sí. Bueno, y bueno, con respecto a lo que me decía vos, sí, seguramente mañana, creo que si, por ejemplo, Egipto y Rusia empatan hoy, mañana gana Uruguay, creo que sería el primer clasificado a los octavos de final, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿cómo se está preparando toda la transmisión para esta cadena radial que integramos la radio de la que vos sos responsable, FM Revolución, NADR, uruguayas, argentinas también, estadounidenses y españolas? No, bien. Esto lo hacemos, bueno, a pulmón, solamente por el amor que tenemos a la selección uruguaya. Y bueno, hacemos dentro de lo que la tecnología nos permite lo mejor posible. No, pero bien, bien. Estamos ahora, por ejemplo, ya enganchamos la señal de la clave al streaming de Revolución porque, como sabrán ustedes, nosotros no estamos saliendo al aire de los estudios de Revolución porque estamos mudándolos justamente y todavía quedan algunos días para terminar y volver a salir de nuestros estudios. Entonces, bueno, estamos saliendo por aire en La Plata pero solamente con música, la computadora enganchada directamente al transmisor y por internet no estábamos teniendo señal. Así que bueno, ahí le metimos la señal de la clave para que mañana pueda salir el partido también por Revolución. Pero no, bien, con la expectativa y la emoción que genera este tipo de contiendas internacionales. Creo que la más importante, más allá de que está teñida y rodeada de un montón de cosas que no nos gustan, que de hecho también queremos estar presentes para alzarnos en contra. No estamos para nada de acuerdo con cómo se maneja la FIFA, con los objetivos que tiene y además creo que ha tomado de rehén al fútbol. Y bueno, uno de los motivos es, desde nuestra opinión y con nuestra voz, criticar todas esas cosas también y bregar por un cambio en la realidad, que es medio una utopía, ¿no? Porque creo que es un cáncer que ya está transformado en metástasis el tema del negocio en el fútbol. Pero bueno, los que consideramos que el fútbol fue tomado de rehén desde hace muchos años, luchamos contra eso, ¿no? De la manera que podemos. Y bueno, hay que rescatar seguramente esa parte, Alberto, que vos decís, ¿no? Dejando de lado y criticando a todo el gran negociado y super profesionalismo que rige el fútbol, como ya deporte política, como una cuestión de Estado, directamente. Entonces nosotros vamos a rescatar la parte del juego. Exactamente, del juego y de lo que significa el fútbol y lo que nos transmite a lo que somos acá en nuestra región. El fútbol es un componente fundamental de nuestro ADN cultural. Totalmente. Y de nuestra costumbre. Y rescatamos eso sin estar de acuerdo con lo que lo rodea y en lo que lo han transformado, que en realidad no es la esencia del fútbol. La esencia del fútbol es otra. La han desvirtuado. Y bueno, un poco es luchar contra eso, más allá de que, lamentablemente, porque... Mirá, un ejemplo que te voy a dar hoy, el tema de los himnos en los partidos de fútbol del mundo es una acción totalmente adrede y tendenciosa para generar un falso concepto de patriotismo y tapar el verdadero concepto que deberíamos tener, que es hacer la patria todos los días, luchando para cambiar la realidad, comprometiéndonos con el bien común y no con nuestro propio bolsillo nada más. Tal cual. Bueno, tratando de saber para, de esa manera, tomar mejores decisiones, educando bien a nuestros hijos, no pasando por arriba de nadie, no utilizar las instituciones para fines personales, sino que darle el sentido que realmente tienen, que es para el bien colectivo y el bien común. La patria se hace de la puerta de un estadio de fútbol para afuera. Totalmente. Quieren confundir, y de hecho lo hacen, lo hacen porque, qué sé yo, ponéle, nosotros, en algo que estamos muy de acuerdo ustedes y nosotros, me refiero a vos y bueno, toda la gente que hace NDR y nosotros y todos los que hacemos revolución, es la corrupción como característica fundamental de los políticos actuales. Bueno, los políticos hoy, seguramente durante el Mundial, de hecho lo aprovechan, son todos hinchas de Argentina, fanáticos, cantar el himno orgulloso, y no hay vende patria más grande en la actualidad que los políticos. Totalmente, sí. O el poder económico, ¿no? O el poder económico, y más. Entonces, confundir la patria con un equipo de fútbol, y que detrás de ese equipo de fútbol vas a una patria, realmente es siniestro y macabro. Y bueno, un poco también lo hacen, vos fijate, en estos días que se está jugando el Mundial, están pasando cosas y se están tomando decisiones, que por ahí la gente está distraída. Lo cual no significa que el fútbol... Lo cual, porque muchas veces hay gente que también quiere poner al fútbol como algo malo, que distrae a la gente. No, no, eso depende de cada uno. A mí no me distrae el fútbol. O sea, cuando está el partido de fútbol que a mí me interesa, me concentro en eso, pero después termino el partido y sigo preocupado por todas las cuestiones. Bueno, lo que se quiere lograr con esa confusión de patria y fútbol es justamente tener durante varios días a la gente totalmente concentrada en eso y además confundirle los conceptos, ¿no? Porque creo que el concepto de patria se tiene que enseñar todos los días en la casa y en la escuela y no a través de las competencias deportivas. Pero bueno, son algunas de las cosas contra las que luchamos cada vez más como el Quijote con un molino de viento porque todas estas acciones tendenciosas han causado efecto, han sido efectivas y de hecho hay muchísima gente que está totalmente confundida. Teniendo en cuenta... Sí. No, no, decime Alberto. No, no, que además la falta de respeto a los símbolos patrios porque, por ejemplo, falta de respeto llevada a cabo desde la misma gente que pretende resaltarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, vos fijate que el himno nacional argentino se trabaja en los partidos de fútbol, se tararea, no se canta. O sea... Inclusive, no sé, la profanación de los símbolos, ¿no? Patrio, mezclándolo con algo tan importante y trivial a la vez como lo es el fútbol comparado con lo que es una... Que en el patria en realidad no son los símbolos ni nada, sino que es un lugar en el que vivimos un montón de personas y tenemos que vivir bien, ¿no? Creo que de eso se tiene que tratar la patria. Sí, digamos que es un término todavía a dilucidar, ¿no? Patria, es decir, me parece que ya a esta altura y viendo las consecuencias es un artículo de uso suntuario que está alejado de todos nosotros, ¿no? Es algo... Exactamente, pero... Es algo que no ostentamos en realidad porque es parte de una identificación. Exacto, pero aparte creo que el objetivo principal de una patria debe ser que todos sus miembros tengan una vida digna. Creo que debe ser, porque si no, ¿para qué sirve la patria? O sea, la patria por la patria misma no sé para qué sirve. Sí, yo creo que, mirá, ya a esta altura la minimizo, ¿no? La patria, digo, y en definitiva puede ser un barrio, qué sé yo, y los componentes, sus soldados, teniendo en cuenta esta triste realidad. Y desde el punto de vista individual cada uno tiene su patria, ¿no? Claro. Sus valores, sus cosas, las cosas que más quieren en la vida, las cosas que lo identifican a uno, pero en el término patria de un territorio habitado por una cantidad de personas, creo que lo más importante debe ser, más allá de imponerse en determinadas cuestiones de frontera para afuera, debe ser que quienes justamente conforman esa patria y el pueblo, que es el que hace la patria, tenga una vida digna. Creo que ese debe ser el principal componente o objetivo o fin de una patria. Y bueno, creo que acá estamos muy lejos de alcanzar ese concepto, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Totalmente, Alberto. ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo de las transmisiones? Sí, estamos en estos momentos que no tenemos los estudios de revolución terminados. Cuando ya estemos en revolución, calculo que fin de esta semana o la semana que viene, las transmisiones se van a generar desde revolución. En estos momentos se generan desde FM La Clave, que es una radio comunitaria en Montevideo, integrante de la red de radio comunitaria del Uruguay. Bueno, está Leonardo Lop, que es el titular de FM La Clave, quien nos pone al aire y colabora en la locución y algunas otras cuestiones. Y después estamos mi hermano, que ya me había acompañado en los comentarios cuando hicimos Uruguay por Revolución en Brasil 2014, Pablo, y bueno, yo relatando, y todos ustedes y todas las radios que nos retransmiten, ¿no? Claro, claro. Sería bueno poder contar con la tecnología para poder participar todos, ¿no? Bueno, en el aire de transmisión, pero bueno, estamos medio lejos todavía. Tal cual. Bueno, mira, nosotros decidimos por lo pronto adelantar el horario de comienzo del programa de mañana, si a las 12 podemos tomar la transmisión de Uruguay a Arabia Saudita. Vamos de 10 a 12. Alberto, en lo estrictamente futbolístico, el maestro Tavares ya confirmó dos cambios en el equipo, ¿puede ser? Creo que va a haber dos cambios, que fueron los dos cambios que hicieron en el segundo tiempo. Claro. Va a ingresar Carlos Sánchez por Nathan Nández como volante por la derecha, y del otro lado, en el lugar opuesto, en el sector izquierdo, me parece que va a ingresar Cebolla Rodríguez por Giorgia Andarrascaeta. Creo que el maestro lo está tratando de ajustar y aceitar el equipo que va a jugar los partidos, digamos, más importantes, ¿no? Tal cual, tal cual. Uruguay está en medio, bueno, en un proceso que ya lleva 12 años, comenzó en el 2006, que ha tenido muy buenos frutos y que lo sigue teniendo, creo que este es el mejor Uruguay de los últimos tres mundiales, más allá de que en los dos mundiales anteriores tuvo una performance espectacular y fue perjudicada, porque si no hubiese llegado más lejos, fue perjudicada en Sudáfrica. Primero el partido con Gana, en esa jugada tan famosa de Suárez, que en realidad no debía haber existido porque no fue FAU, y porque en el centro hubo dos Orsay primero, antes que la mano, con lo cual Suárez debió haber jugado con Holanda. Luego fue perjudicada con Holanda con un arbitraje escandaloso. Recuerdo. De un Uzbeco, un otro Uzbeco que lo robó a Uruguay. Creo que si no hubiese sido eso, Uruguay hubiese jugado la final, no sé qué hubiese pasado. Y bueno, en Brasil, lo que ya todos sabemos, lo que pasó con Suárez, que fue también escandaloso porque después, el mismo Chiellini, un año después, reconoció que había exagerado. Y además, vemos en el fútbol, a cada rato, jugada mucho más peligrosa. Totalmente. Contra la salud. Bueno, pero en Brasil hay un aditamento, Alberto. El fantasma rodeaba por allí, ¿no? Todos los estadios. El fantasma del 50, digo. Sí, pero no sé si es un tema de Brasil solo, o si es un tema de FIFA, ¿eh? De FIFA, no, 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 de FIFA, indudablemente. Yo creo que es de FIFA. El tema de FIFA. Fíjate lo que pasó ahora, ¿no? Se lo multa a Uruguay por festejar el gol del otro día. Sorpreso, ¿no? Porque Uruguay es el único, creo yo, y esto es una opinión muy personal que tengo, es el único equipo que no pueden controlar. Claro. Se puede y se le va de la mano y te termina jugando en la final, y si te juega en la final, la puede perder, pero también la puede ganar. Sí, sí, no, hay que tener cierto cuidado. Eso es lo que tiene Uruguay, y como Uruguay no es una selección que venda atractiva en términos económicos y de grandes figuras y demás, entonces, bueno, por las dudas, para no sufrir imprevisto, como ya ha sufrido FIFA, mano de Uruguay, se lo trata de perjudicar. Pero bueno, está en un proceso de recambio, en este último tramo, intentando darle un poco más de fútbol al equipo, por eso Nández, por eso de Arrascaeta... Perdóname, Alberto, me llama la atención el cambio de esquema en la media cancha, con un doble 5 de mucho más juego, con Betancourt y con Vecino. Acostumbrados a Revolos Ríos, ¿no?, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que hay una generación nueva, que son los que jugaron en el último sub-20. Hay otro chico que quedó afuera de los 23, pero seguramente en los próximos mundiales lo van a ver, y que es un gran jugador, que es Federico Galverde, también. Sí, sí. Que me llamó la atención que haya quedado afuera de la convocatoria. Quedó afuera porque estuvo mal este último semestre, malo en... No, él no jugó, estuvo lesionado, y no fue titular en el Deportivo de la Coruña, que es el equipo donde juega. Sí. Entonces creo que el maestro se decidió por eso, por una cuestión de conformar los 23 con jugadores que estén jugando en su equipo. Claro, claro. Betancourt, que es... Que jugó muy bien el otro día, ¿eh? Sí, 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 jugó muy bien. Está jugando como titular en la Juventud, jugó todos estos seis meses, por eso creo que el maestro se decidió. Pero Uruguay tiene un recambio bárbaro, tiene jugadores... El otro día ingresó el tercer campeón, Lucas Torreira. Buen jugador. Es un gran jugador también. Muy buen jugador. Es un jugador con mucha marca, pero además fútbol y llegada al regalo. Bueno, yo creo que Uruguay viene jugando de la misma forma desde hace un montón de años con el maestro, revalorizando justamente, y valga la redundancia, los valores de toda la vida del fútbol uruguayo. Porque este es un equipo que juega el fútbol, pero que no ha perdido las características innatas de todos aquellos que se ponen en la camiseta celeste. Por lo tanto, digo que le puede ganar y puede perder contra cualquiera. Lo que sí, le puedo asegurar que a este equipo uruguayo, para ganarle, se van a tener que forzar y mucho. Porque tiene una defensa muy sólida, con una saga central que es de las mejores que hay en el mundo. Además, tiene la ventaja de que juegan juntos en su club, en el Atlético de Madrid. Jiménez y Godín. Bueno, Jiménez y Godín, los laterales están andando muy bien. Este mediocampo, que es una innovación, pero que esta hora mañana vuelve a la fuente. El tema del Cebolla Rodríguez es que el Cebolla físicamente no está para los 90 minutos, pero bueno, seguramente mañana va a ser al revés que el otro día, va a jugar el Cebolla para tratar de, no sé si liquidar, ¿no? No, pero aporta una experiencia diferente, ¿no es cierto? A Rascaeta, que es más jugador, más técnico, me parece. Claro, tratar seguramente de resolver el partido en el primer tiempo, y seguramente en el segundo tiempo va a ingresar de Rascaeta nuevamente. Bueno, ¿y qué podemos decir de la dupla atacante? ¿Me dejás decirlo? ¿Me dejás decirlo, Alberto? Y aquí discuto y se me ríen cuando lo digo. La mejor delantera del Mundial, Edinson Cavani y Luis Suárez. Sin duda, porque primero son dos jugadores de clase A, segundo, juegan juntos en la selección uruguaya desde hace ocho años, por lo menos. Sí, sí. Vos fijate que se conocen de memoria. Si Suárez no se la da a Cavani para cada gol, Cavani se la da a Suárez, se tiran tacos, se hacen paredes de espalda. Y me parece que hoy Alberto con una ventaja. Edinson Cavani acompaña más a Suárez con la presencia de a Rascaeta, que es lo que le faltaba a Uruguay. Un generador medio del medio campo. Y un Forlán le está echando a Uruguay. Claro, exacto, claro. Y bueno, creo que el maestro un poco lo que quiere con de Rascaeta es transformarlo en algo de eso. Conductor, claro. O sea, no está ahora para cumplir esa función, pero de Rascaeta en el crucerio está andando muy bien. Se ha visto en la Copa Libertadores y demás. Yo creo que es un equipo, Uruguay es un equipo, un equipo, primero, que no es poca cosa. Cuando ya hemos visto que hay selecciones que son un rejunte de estrella y que no conforman un equipo. Como primera medida es un equipo y después es un equipo que está trabajado, que está aceitado, que puede perder con cualquiera. Sí, sí, pero todos pueden perder con cualquiera o empatar con cualquiera. Mirá lo que le pasó a Argentina y a Brasil, por ejemplo. Exactamente, o Colombia hoy. Sí, o Colombia hoy, o Alemania el otro día. Alemania el otro día, por eso. Yo lo que veo en este Mundial es que no hay imbatibles. Totalmente. Como por ahí, en algún otro Mundial, vos decías, bueno, en la final van a llegar este y este seguro. Bueno, lo hablamos esto, Alberto Privado. ¿Te acordás? Cuidado. No vamos a develar el misterio para ir con cautela. Pero ¿te acordás que lo hablamos en privado y dijimos, cuidado con esto de los candidatos que siempre dan, ¿no? Para mí, estos candidatos que dieron, y hablo de cuatro selecciones, Brasil, Argentina, España y Alemania, me parece que no llega a ninguna. Y es muy prematuro. Yo veo que hace meses que están dando candidatos y ponen encuestas de quiénes son los candidatos y quiénes son los candidatos. Anoche, sin ir más lejos, estaba mirando un programa deportivo que hay periodistas de toda Sudamérica. Los colombianos, con un triunfalismo realmente inédito, diciendo que Colombia juega la final, que esto, que esto, que lo otro, bueno. Creo que la Copa del Mundo es un torneo que es largo y corto a la vez. Es largo y corto. Vos fijate lo que pasó a Perú. Perú no mereció perder. No, claro que no. No sé si viste el partido. Sí, no, un poco, pero no mereció perder, no. Para nada. Si no apurás, mereció ganar. Sí, sí. Tenés dos partidos como ese que tuvo Perú y quedás afuera. Claro, quedás afuera. Exactamente. O en los mati-mata, que son los mano-a-mano a partir de octavo, tenés uno así y chau. Sí, 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 te entiendo. Por lo tanto, creo que hay que esperar y hay que ver. Yo lo único que puedo decir de Uruguay es que es un equipo sólido, que es un equipo que está bien de la cabeza, que es un equipo unido, que es un equipo humilde. O fíjate que no, no, no. Humilde el equipo y humilde sus seguidores. Sí, es un cuadro uruguayo. En Uruguay no existe ese triunfalismo. Vamos a llegar a la final, vamos a salir campeones. Tal cual. Es disfrutar partido por partido que quienes somos hinchas de Uruguay, no, es inexplicable, por ahí uno que no lo es, porque los partidos, gane, pierda o empate de Uruguay, se disfrutan. Exacto. Porque te transmite, siempre te transmiten de adentro de la cancha algo, ¿no? Y bueno, es decir, partido por partido, yo creo que si no pasa nada raro, va a andar bien, nada más. Ahí lo único... Bueno, entonces, Alberto... ¿Qué quiero decir? Porque... Como para redondear. Podemos decir Muslera, Varela, Jiménez, Godín, el pelado Cáceres, Carlitos Sánchez, Betancur, vecino, el Cebolla, Cavani, Suárez, mañana. Exacto. Eso creo que van a ser los once y no sé si no hay ninguna decisión de último momento hoy o mañana a mañana antes del partido, cosa que no es habitual en Tabárez, pero puede pasar por cualquier eventualidad. Creo que eso van a ser los once que mañana van a enfrentar a Arabia. A partir de las doce del mediodía de acá, en el Río de la Plata, creo que son las ocho de la noche de Rusia, ¿no? Creo que a las seis, Alberto. Creo que hay seis horas de diferencia, me parece, pero bueno, más o menos. Alberto, para despedirte... A las seis. Creo que a las seis, son seis horas de diferencia. Para despedirte... No me digas porque el otro día era... Sí, decime. No, no, decime, por favor. No, que el otro día era a las nueve de la mañana y en Rusia eran las cinco de la tarde. Pero tal vez depende de cada ciudad, ¿no? Claro, claro, seguramente, seguramente por la extensión del territorio puede caber esa posibilidad. Tremendo, ese país más grande del mundo. Exacto. Alberto, para culminar, lo único que te quiero decir es, vamos arriba nomás. Uruguay nomás. Un abrazo.